Si tuvierais más dinero estaríais en el Mago Pop, obviamente. ¡Qué farsa, eh! El Mago Pop, no me jodas. El Mago Pop, no, es magia, dice alguno. Debe ser magia, si son todos ganchos, ¿no? Yo tenía una amiga trabajada de gancho y no lo dejaba... O sea, me decía, no puedo saludarlo si lo veo por la calle. Y una vez lo fui a saludar y desapareció. Digo, pues igual es mago. La gente normal no desaparece, ¿no? El Mago Pop. Nadie cree en la magia. ¿Alguien cree en la magia aquí? Antes había estado levantando la mano. ¿En el horóscopo creéis? Sí. ¿Sí? Hay un par de son normales, solo... Os ha tocado por hablar, joder. Nada, nadie cree en la magia. En cambio, todo el mundo cree que Jesucristo hacía milagros hace dos mil años. ¿Quién nos dice a vosotros que Jesucristo no fuera el Mago Pop de Nazaret? Y que cada vez que organizara un milagro lo tuviera todo lleno de ganchos. En plan de... Fidel, Fidel, tú haces ciego. Tú haces ciego, ¿no? Y Fidel ahí, como esperando su turno, ¿no? Y llegaba Jesús y decía... Ahora los ciegos verán, ¿no? Fidel, Fidel... Fidel ahí, ¡uh! ¡Uuuh! 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 Igual dentro de dos mil años ya no existen las religiones tal y como las entendemos hoy en día, ¿no? Ya no hay cristianos que crean en Dios, en musulmanes que crean en Alá, judíos que crean en lo que creen los judíos, no lo sé, en el dinero, en Paypal, no lo sé. Igual dentro de dos mil años todo el mundo es magupopiano, ¿no? Y todo el mundo cree en el magupop. Y dice, hombre, como va a haber una religión basada en un tío que se llama Antonio de Acción. Pero tampoco es que Jesús fuera un hombre muy comercial, ¿no? No. Que el tío iba a dar los milagros y no lo escuchaba a nadie. Escuchadme, soy que es una jerecaya enano. Escuchadme, hizo un rebranding, ¿no? Con una agencia de marketing que se llamaba en día que tienes que cambiar el nombre. Que pongo Jesucristo. Y la gente ya decía, Jesucristo. ¡Oh, Jesucristo! Pero en el fondo era cúter, Jesucristo. No era ni siquiera Jesucristo. En el fondo era Jesucristo. El Jesús. Hola, soy el Jesús. El Jesús de Nazaret. A que te convierto este agua en vino. Escuchadme, soy que te convierto esta harina en farlopa. Donde la niña se que te cabrón. Eso no lo cuentan las escrituras. Pero si os fijáis en los cuadros, Jesucristo sale con rinconera todo.